hola familia espero que se encuentren de lo mejor en este vídeo te traigo una super aplicación para ganar dólares para nuestra cuenta de paypal y en esta ocasión el monto mínimo de retiro es muy bajo así que te recomiendo que la pruebes y si te gusta que la aproveche al máximo para generar dinero la aplicación se llama hibi que es ésta te voy a estar dejando en la descripción el enlace de descarga una vez ya descargado entramos la aplicación nos registramos con nuestro correo primeramente le va a pedir en qué moneda quiere que esté yo la puse en euro y en el idioma español pero si manejas otra moneda pues con la moneda que manejas y ya está primeramente tenemos que uno acá arriba donde estaría su foto de perfil creo entra ahí y acá le va a salir para registrarse de una manera correctamente con su facebook o con su gmail para que esa forma si usted de por ahí cambia de celular o pierde no tenga que pensar no tenga que empezar de nuevo con su cuenta y perder todo su dinero ya que si enlaza su cuenta con su facebook ya estaría guardado todos sus datos así pones tu cuenta en otro teléfono estaría recuperando todo tu dinero una vez hecho eso salimos acá atrás salimos de vuelta y nos vamos acá abajo donde está la moneda el símbolo de la moneda y tenemos un bonus que sería cada día diario a cada 24 de enero estaríamos ganando dos monedas por abrir la cajita pero todavía no es así que no puedo abrir acá tengo más forma de ganar dinero mira responder encuestas podemos ganar entre 200 a 1000 monedas imitando amigos 130 monedas y este juego que sería de memoria reconoce la carta y gana moneda estaríamos ganando tres monedas por cada vez que completemos bien la tarea en este juego sería tres en raya jugar contra otro usuario para ganar monedas podemos ganar entre unas cuatro monedas cada vez que ganemos básicamente todas las veces que hagamos alguna tarea completa o de buena forma estaríamos ganando monedas sin un límite podemos hacer las veces que queramos y estaríamos ganando todas las veces acá un juego de calculadora estaríamos ganando cuatro monedas diariamente o más bien cada vez que hacemos y en este sería de 10 a 10 mil diamantes en perdón de 10 a 10 mil monedas como pueden ver ahora yo no tengo encuestas para responder así que salimos y acá tenemos para ganar entre 5 a 10 monedas que sería completando que completando encuestas acá tenemos que darle me gusta y compartir el perfil de israel estaríamos ganando cinco diamantes perdón 5 monedas lo mismo sería con la página de facebook y la página de youtube estaríamos ganando monedas por suscribirse a su canal y darle like también acá abajo no van a estar dando cofres cada seis horas cada 12 horas y estaríamos bloqueando como pueden ver acá se está por abrir falta tan solo 26 minutos para que se abra el cofre y reciban mis 200 monedas bueno ahora ya sabes ya cómo ganar monedas ahora te voy a mostrar la parte más interesante la más importante que sería cómo retirar nuestro dinero o cómo pasar nuestro nuestras monedas a dinero acá si te fijas tiene el historial de ganancia de las personas el dinero que retiran y acá nos dice que 119 monedas serían un centavo hasta el momento yo tengo en 357 monedas que serían 3 centavos una vez llega a 28 centavos ya estaría retirando y como retiras es muy fácil te vas acá en recoger y seleccionas tu método de pago que sería paypal paypal pones tu correo y 0.29 una vez completado tu correo le das en recoger y automáticamente el pago llegaría entre 3 a 6 horas a tu cuenta de paypal acá si nos vamos acá abajo en el símbolo de 312 sería un top semanal de los jugadores más activos como pueden ver este está en primer puesto con 1800 monedas y acá están todas las ganancias o más bien en qué juego ganó su dinero acá sería acá dice que en juegos de matemáticas ganó más de 700 monedas eso quiere decir que es bueno en matemáticas o eso parece y también tenemos un top diario acá esta persona está en el top 1 con 200 monedas y así es fácil estaría ganando dinero para tu cuenta de paypal tú también puede estar acá arriba pero sabes por qué no estás aún obviamente porque aún no tienes descargada la aplicación y aún no estás haciendo lo que yo te digo quedaría poner a prueba tus conocimientos ya sean estos juegos de memoria 3 en raya calculadora o encuestas que esperas aprovecha y empieza a ganar dinero y empieza a ganar dinero es muy fácil así que si no te quedó algo claro déjame saber en los comentarios yo te voy a responder sin ningún problema también te recuerdo que tenemos un grupo de telera donde comparto prueba de pago y aviso mis vídeos nuevos que voy a estar subiendo en la casa así que si aún no estás en el grupo que esperas amigo te estamos esperando ahí abajo te voy a dejar el link para que te unas al grupo de telera nos vemos